No solo personas involucradas en el régimen previsional provincial, sino personas ajenas, personalmente he atendido alguna, en el cual gente que se hace pasar por empleados de la caja, mandan nombre, apellido, profesión, se hacen pasar por abogados de la caja de jubilaciones, llaman a las personas, les dicen que tienen retroactivos a cobrar y que los inducen a que vayan al banco, a los cajeros automáticos, que introduzcan la clave y que se comuniquen con ellos y que ellos los van a guiar para un eventual retroactivo que tienen. No es así, la caja no hace ese tipo de situaciones, nosotros cuando tenemos un retroactivo lo comunicamos oficialmente y queremos alertar a la población porque no queremos que surjan estos inconvenientes porque van a embromar a gente que no... económicamente, ¿no es cierto? Ya desde el año pasado se estaba hablando de esta serie de estafas, tal vez iba cambiando la modalidad, pero básicamente se venía advirtiendo sobre lo mismo. ¿Han podido avanzar respecto de la investigación de estas personas que llevan adelante estos actos? Mire, nosotros regularmente sacamos comunicados, tenemos la colaboración enorme de la Federación de Jubilados, de los centros de policía, de retirados policiales también, en el cual ellos siempre se hacen eco de este tipo de situaciones y le comunican a sus afiliados, y ustedes los medios que nos ayudan permanentemente. Nosotros tenemos denuncias verbales, no tenemos denuncias concretas de personas, y usted lo verá que han llamado presuntamente de ANSES, también con el mismo tipo de cuentos, ¿no es cierto? Permanentemente tratamos de alertar y, bueno, hemos logrado que, si bien insisten en la modalidad, la banca, y hay veces que eso es arrecia, por ejemplo, hacía un par de meses que esto estaba tranquilo, pero a partir de mediados de diciembre, enero, empezaron otra vez con este tipo de situaciones. Por eso agradecemos a los medios que nos permitan salir y poder explicar que este tipo de situaciones, la caja de jubilaciones de la provincia, no las hace. Nosotros si llamamos, si llama algún empleado, es por algún trámite que falta algún documento, papel, pero nunca pedimos ni clave bancaria ni, eventualmente, la clave tributaria, pero básicamente la bancaria, que es la que implica un perjuicio económico inmediato a cualquier tipo de persona. Le reitero, no solamente a las personas involucradas en el régimen previsional. La persona que me habló ayer no tiene nada que ver con la provincia, es una persona que ejerce su actividad particular y que se vio sorprendida en su buena fe, inmediatamente, por suerte, reaccionó, como me conoce de una cuestión de vecindad, inmediatamente se comunicó y me dijo, y le agradecí porque eso nos permite salir a alertar de este tipo de situaciones. Usted decía que tienen denuncias verbales, ¿tiene conocimiento de si alguna se pudo concretar de estas estafas? Hasta ahora sabemos que no, que han estado a punto de concretarse, pero que en el momento, ya le digo, hasta ha habido colaboración, obviamente, de la policía, que han visto, nos han comentado en el interior de la provincia, que han visto a personas dubitativas con su celular, personas mayores, y le han preguntado, y lo han alertado, y han podido abortar este tipo de situaciones. Pero creo que es absolutamente necesario salir a los medios y explicar que esto, la caja no pide claves bancarias. Nunca lo haríamos. Escarione, bueno, esto está ya aclarado, la advertencia está hecha. Siempre, como decimos, en todos los casos de estafa, cualquier tipo de llamada telefónica debe ser comprobada de alguna manera por las personas. Generalmente nadie se comunica para ofrecer beneficios u otro tipo de trámites vía telefónica desde ninguna de estas instituciones. Por eso siempre, ante la duda, evitar cualquier tipo de movimiento fuera de lo normal o cotidiano. Para eso están las instituciones y las líneas de las instituciones u organizaciones para poder dejar en claro si existe o no tal beneficio. Estamos arrancando del 2021. ¿Con qué desafíos respecto de la caja? Y fundamentalmente, ¿en qué situación considera que la están atravesando los entrerrianos a la continuidad del funcionamiento de la caja de jubilaciones? Bueno, el gran desafío del 2021 es seguir avanzando, seguir trabajando en los distintos procesos que empezamos hace seis meses. Acá con el acompañamiento de todos los trabajadores de la caja, nosotros tenemos varios desafíos. Sabemos que tenemos demoras, sabemos que tenemos determinadas situaciones que tenemos que corregir y ese es el gran desafío. Tratar de hacer una caja eficaz. Tratar de hacer una caja eficaz, tratar de satisfacer las necesidades de nuestros beneficiarios previsionales y de los activos que en algún momento se van a jubilar. Las consultas son muchas. Nosotros tratamos de evacuarla en la medida que podamos. Y el gran desafío de todo que es hacer el sistema previsional entrerriano, sistema que está contemplado y que está resguardado en la conprovincial. Pero para eso debemos trabajar muy fuerte, que es el gran desafío final que tenemos para poder hacer un sistema previsivo y sustentable para todos los entrerrianos. Se dice como la gran palabra, ¿no? La búsqueda de la sustentabilidad en todo sistema previsional. Fundamentalmente aquí se ha venido hablando mucho en la provincia de Entre Ríos. Sí. Uno a veces escucha comentarios, lo cual es lógico porque todos tenemos derecho a opinar en el Estado democrático, ¿no? Lo que yo le puedo decir es que tanto de la presidencia o del directorio de la caja, nosotros somos un directorio, yo soy el que lo encabezo como presidente, pero tenemos la vocal de los jubilados. Hasta hace muy pocos días estaba en funciones la ex vicepresidenta, que ahora asume otro cargo. Bueno, he contado en tiempo no muy lejano, ya tendremos el otro integrante. Nosotros siempre somos muy meticulosos y muy cuidadosos en los conceptos que vertimos. porque yo creo que más que tirar ideas, acá lo que hay que hacer es trabajar y en concreto y en silencio y brindar toda la información que sea necesaria para que el poder político, el poder legislativo y eventualmente también el poder judicial y las organizaciones que representan los distintos sectores podamos hallar un punto en común que nos permita avanzar en esto. Esto no es cuestión de tirar una idea, qué edad, qué monto, qué puntaje. Aquí hay que hacer un trabajo serio porque buscar una solución o un parche, como yo digo, para un año, dos años o cinco años, no sirve. Y los trabajos serios se hacen solamente trabajando, valga la redundancia, y teniendo información precisa. Eso es lo que nosotros, como empleados de la caja, yo me considero un empleado de la caja porque así lo soy hace más de 30 años, tenemos que lograr para que el poder político, legislativo y judicial puedan de alguna manera, junto con las organizaciones, buscar ese punto de equilibrio. Y por otra parte, consultarle. Recordemos que meses atrás estaban estos casos de personas que habían fallecido y estaban cobrando las jubilaciones. ¿Se pudo resolver? ¿Hubo más casos? ¿Cómo fue esta cuestión? Mire, nosotros en primer momento trabajamos en eso, ya se había empezado antes de mi asunción, obviamente, con la colaboración del Banco Pagador, que es el Banco de Entre Ríos, esos casos, como yo lo he dicho, se van a seguir dando, no tal vez en la cuantía que se dieron en su momento, pero hay que aclarar. Nosotros dependemos de información, información que nos brindan distintos sistemas, ya sea a nivel nacional o a nivel provincial. Una vez que llega a la CAJ, se procesa y en base a eso vamos dando las bajas que consideramos necesarias y que lo hacemos en base a ese tipo de información. Si esa información no tiene la actualización que corresponde, nosotros siempre vamos a tener este tipo de inconvenientes. Lo que debemos lograr es que los casos sean pocos o nunca va a ser nada porque dependemos de información nacional. Imagínese, si nosotros tenemos jubilados en todo el país y fuera del país también, pero básicamente en todo el país, si un jubilado nuestro, hoy por hoy, que no necesita comunicarnos que se ha trasladado a la provincia de Catamarca, pongamos por decir una, porque con home banking se maneja como nos manejamos todos, fallece, si esa provincia a través de su registro civil no informa en tiempo, informa, diga la redundancia al registro nacional de las personas o al CINTIS, esa información no nos va a llegar y es muy probable que sigamos depositando esa información. ¿Qué hacemos? Ahora hemos instaurado otros sistemas de control para disminuir este tipo de casos. Lo voy a reiterar, yo quiero ser muy claro en disminuir, que esa es la idea y ese es nuestro objetivo. Ojalá se dé en el tiempo que haya un registro nacional instantáneo, digamos, o que de alguna manera condense la información de todas las provincias, pero en forma instantánea, en forma electrónica. Y entonces, ahí sí podríamos aspirar a tener cero casos. Hoy, tenemos que tratar de disminuir lo máximo posible. En cuanto a las actuaciones, bueno, los organismos de Contralor están trabajando, nosotros mensualmente informamos, cualquiera sea la cantidad de bajas o cualquiera sea la cantidad de casos, una, dos, tres, no importa, informamos. Sabemos que la justicia está actuando, ha tocado ir a nosotros a declarar también, porque somos parte del organismo. Y bueno, el dinero lo hemos recuperado en un porcentaje muy importante, alrededor del 80, 82% del dinero que se había depositado. y el resto, una vez que ya hemos, tenemos un conocimiento cabal del tema, ni bien se termine la feria judicial, vamos a iniciar el proceso legal correspondiente ante la justicia para ver qué pasó con el dinero. Bien. Escarione, muchísimas gracias por su tiempo, seguramente lo volveremos a molestar. Bueno, muchas gracias por permitirme más que nada aclarar el tema de este tipo de llamados que perjudican notoriamente a todos los entrerrientes, no solamente a nuestros adheridos al sistema provisional. Ya muchas gracias. Bien, antes de despedirnos tenemos una consulta, si quiere la podemos hacer, y tiene que ver con cuándo cobran el retroactivo los empleados municipales. Esto me están de producción preguntando por los mensajes que llegan. Nosotros el retroactivo bueno, los retroactivos se van pagando a la medida que haya reclamos. Retroactivos me dijo usted. Sí, sí, así me... No será... No, retroactivos en la medida que haya reclamos y que van saliendo. Bien. No hay una fecha de pago de todos los retroactivos. Bien. Bien. No hay porque, imagínese eso en el expediente, usted considera que cobra mal y sigue un proceso administrativo y se paga al tiempo. Perfecto. Si estamos retroactivos. Sí.